Hola, ¿qué pasa gente? Soy Alba H. Santana y esta es la recomendación de la crítica recomendada. Una vez pasado San Valentín, quería dedicar esta semana a la típica comedia romántica yankee. Y aquí estamos con Ni en sueño, una película horrorosa que no recomiendo de ninguna de las maneras y aquí ¿por qué? Porque el concepto de amor romántico es un concepto tóxico que se ha ido perpetuando en nuestra cultura a lo largo de los años, porque es tóxico. Entre otras cosas, da por sentado que los celos son algo bueno para la pareja, es decir, tengo celos con mi pareja por lo que sea, significa irremediablemente que le quiero y por eso es una demostración de amor. El hecho de que te quiera para mí sola y de que seas mi amor demuestra que te quiero. Ahí estamos viendo dos toxicidades. Una, los celos en sí mismo que no demuestran que quieras a nadie. Y dos, la posesión. Estoy celosa de que otra persona te pueda poseer. Nadie posee a nadie. Aunque sea tu pareja, no la estás poseyendo, no es tu propiedad ni tu posesión. El tener una pareja, tener un amigo, significa una posición en la relación que tienes con esa persona. Pero eso no quiere decir que esa persona sea mía, como han hecho ver a lo largo de todos estos años. De hecho, en la película hay varias escenas donde se cogen, así como para marcar, dicen a las nuevas parejas, los ex dicen a las nuevas parejas, sabes que estuvimos juntos, ¿no? Como para marcar que antes era suya. El estar encima de alguien constantemente tampoco es algo bonito. Se llama acoso. Ahora lo llamamos acoso, que no quiere decir que antes no lo fuera. Quiere decir que ahora tenemos claro que llamar 17 veces a una persona cuando no tienes la confianza de esa persona. ¿Es que no te quiere contestar? Que vayas al puesto de trabajo de una mujer para exigirle respuestas de lo que a ti se te acaba de ocurrir. Es forzar en su puesto de trabajo, del que no puedes salir porque es su puesto de trabajo, a que cumpla tus exigencias porque te da la gana. Siempre nos han vendido la idea de la competitividad femenina. No, queridos. Eso es el patriarcado imponiendo una norma en donde tú tienes que ser mejor que las demás chicas, tú tienes que ser más guapa, tú tienes que tener más ligues, tú tienes que ser mejor. Y si aparece una tía que todo a tu alrededor está expresando que es mejor que tú, cosa que ya está mal, tú tienes que desvivirte para ser mejor. Y si la hundes, la hunde. Sexualiza a las mujeres todo el rato. Y siempre son los mismos estereotipos de vestimenta, los mismos planos, las mismas posturas. Tanto individuales como en pareja. Es el chico el que coge la chica, es el chico el que va por delante, es el chico el que se levanta primero, es el chico el que deja pasar. Los primeros planos de tetas, que por supuesto aparecen en esta película. WTF, ya está bien, ¿no? Señores directores, váyanse a su puta casa. Es asqueroso. Que incluso en las películas se estén sacando a todos los babosos mirando a una tía guapa en plan... ¡Qué asco! ¡Qué asco! Estas películas y el amor romántico te obliga a pensar que si no tienes una pareja vas a morirte solo. ¡Solo! Hombre, pues tendrás familia y amigos y podrás hacer más cosas aunque no tengas pareja, digo yo. Encima no es solo una pareja, ojo, cuidado, es tu media naranja. Porque claro, nosotros solos no somos nadie, ¿no? Sobre todo una tía, ¿dónde va una tía solterona con 45 años? No somos medias nada, somos personas completas, que podemos tener pareja o no. Es más, podemos tener varias parejas, podemos tener infinidad de relaciones sexoafectivas con infinidad de personas. Podemos no tener ninguna. Y en todas esas opciones, ¡podemos ser felices! ¡En todas! Pues esto el amor romántico no lo ve así. Al igual que esta mierda de película, que tampoco lo ve así. Basta ya de utilizar insultos como nenaza y mariquita. Pussy en inglés. Yo de nena era una jefa, así te lo voy a decir. Y el maricón de mi amigo es un jefe. Así te lo digo también. ¡Hombres del mundo! Podéis expresaros que no pasa nada. ¡No pasa nada! Si estamos aquí para esto, para escucharnos. Aunque no os cohiba el patriarcado, sacad lo que tenéis dentro. Con respeto y cuidadito. Y por favor, basta de sacar a esas chicas que vosotros entendéis como perfectas, con vuestros estándares patriarcales, y decir que tienen algún defecto y que sea una puta gilipollez. Y estoy hablando aquí al sistema. Se nos vende que tener defectos, que a lo mejor ni siquiera son defectos, es malo. Tener pocas tetas, tener poco culo, estar torcidas, ser bajitas, ser gordas, ser negras, estar mal, ¿sabes? Tócate los huevos. No son defectos. Los granos no son defectos. Tener los dientes torcidos no son defectos. No tener pelo no es un defecto. No tengáis el recochineo de vendernos vuestra tía estándar y decir que también tiene defecto por tener alguna gilipollez. Y todo esto lo estoy diciendo porque en la película la chica perfecta esta tiene los dedos de los pies más separados o algo así. ¿Te estás riendo de mí? Señores directores, lo primero es que apártense un poquito y dejen que se vean más los trabajos de vuestras compañeras directoras. Y lo segundo es que se abran más a historias del colectivo LGTB, historias más racializadas, historias más de clase, diversidades funcionales, diversidad de capacidades y personas mayores. Y que ninguna de estas historias tenga un puto drama. La bollera contó el drama que quiere una chica pero la chica es hetero. Que no sea el maricón que se enamora de uno y le echan sus padres de casa porque es maricón. Que no sea el trans que sale en un papel terciario si acaso, para decir lo difícil que ha sido su transición. Que no sea la demencia de Arsenil, que no sea lo mal que lo pasan las clases bajas. El típico negro que tiene una vida durísima en un barrio súper criminal y tiene que salir de ahí. Que no sea la historia de la negra a la que han machacado toda su vida y que tiene que cuidar de sus tres hermanos, sus dos hijos y su madre hecha una mierda. Porque para eso están los documentales y también las películas que están para sacar las historias feas y malas que nadie quiere ver en la realidad. Eso está claro. Pero es que los blancos también tienen historias dramáticas. Y no todo el cine de blancos es de sus historias dramáticas. Hay historias bonitas, hay historias de amor. ¿Por qué no hay tantas historias de amor sin dramas en el mundo LGTB? ¿Por qué no hay historias de amor de hombres y mujeres más allá de los 60 años, de los 50? ¿Por qué, señoras y señores? Aquí acaba el amor romántico. Aquí acaban las comedias románticas yanquis de mierda que nos llenan de toxicidad la cabeza y el corazón. Lo único que hay que hacer es amar más. Y hasta aquí el vídeo de recomendación, aunque haya sido un poco más largo de lo normal. Y ya sabéis, el sábado que viene tenéis el análisis de... Yo no sé la chica mona de la peli. Yo no sé la chica mona de la peli.